Estamos haciendo una cobertura, estamos haciendo conexión con uno de nuestros periodistas que están en la calle del departamento de prensa de Telenor, de esta plataforma de noticia que es Teleoperadora del Nordeste Telenor. Así que ya está con nosotros Giovanni Paulino desde el Barrio Azul, según me dicen. Vamos a ver, adelante Giovanni. Buenos días. Muchísimas gracias. Me encuentro en el Barrio Azul, en este municipio de San Francisco de Macorís. El panorama que se vive en esta zona, en esta demarcación justamente, es totalmente preocupante y desolador. Los residentes en esta zona continúan sacando agua desde la parte interior de sus viviendas. Aguares que han sido arrastrados por la crecida del río Jaya, pasada las 3 de la mañana por los efectos de Isaías. Cabe destacar y agregando a esta intervención que los residentes muestran total descontento con las autoridades, pues dicen que siendo esta zona una de las más golpeadas por los fenómenos naturales, solamente se presentan y no buscan solución ante esta situación. Vamos nosotros a intentar conversar con algunos residentes que amanecieron prácticamente, y así lo podemos apreciar, sacando agua desde sus viviendas. Caballero, la situación. No, mire la situación que tenemos, vea. Nosotros siempre, cada vez que el río viene, tenemos este mismo problema. Lo que necesitamos es que el cínico nos mande un arresto, por lo menos, que nos saque un poco de lodo del río para allá, que nos lo saque, nos lo envíe para allá, que vea, es con palitas, sacando agua, ya usted sabe. Algunas viviendas fueron arrastradas por las aguas, y tal como pueden apreciar en el fondo, allá en las imágenes, ven el nivel que alcanzó el río Jaya en ese espacio de Barrio Azul. Tenemos a otro joven que nos cuenta cómo fue la situación cuando las aguas le sorprendieron en el interior de sus viviendas. Y ven ustedes que ni siquiera podemos desplazarnos fácilmente para poder llevar las informaciones. No, esto es crítico, esto es del tiempo, una vaina siempre, que van a sacar a uno de aquí, cada vez que el río sube, entonces nunca hacen nada. Nada más se van de sí, de sí, nunca hacen nada. El llamado que le hace a las autoridades ante esta terrible situación. Ay, Dios, que tomen caite en el asunto, neto, y que pongan a uno, por lo menos, a vivir en un lugar digno, porque, mire, ya usted está viendo cómo está esto aquí. Pasadas las 4 de la tarde, en el día de ayer, estuvimos conversando con el director de la Defensa Civil, Juan Pablo Hinoa. Hacía referencia que habían establecido, activado unos 28 comités a nivel provincial para dar seguimiento. Mientras, a esa hora de ayer, aunque las aguas no eran persistentes, como durante la madrugada y la noche, se decía que los residentes decían que no habían sido trasladados a ninguna zona de refugio. A pesar de que habían habilitado el centro educativo en esta demarcación. Nosotros, como siempre, nos mantenemos llevando todas las incidencias y siguiendo paso a paso todo lo que acontece a raíz y al paso, luego del paso de Isaías en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte y en el país. Bueno, gracias, Giovanni, por tu reportaje. La verdad que la situación en el Barrio Azul está complicada, ¿verdad? Muy difícil. Ustedes han visto ahí, vieron el nivel del agua hasta donde subió cuando Rylan enfocó la pared. Ahí se nota la situación. Mire, mire, mire cómo está. Pero es la misma historia. Sí, sí, es la misma historia de siempre. Lo que estábamos comentando nosotros antes del reportaje de Giovanni. Mira, mira eso. ¿Qué hacer? O sea, sacar a esos ciudadanos. No, pero vuelven otra vez. Acabar con, romper, acabar con ese sector, con la comunidad, para que no entren nuevamente. O sea, ¿qué políticas de Estado se necesitan para resolver realmente estas invasiones cercanas a los ríos? Porque es lo mismo todos los años. Sí, todo el tiempo. Bueno, la verdad que uno no sabe a veces cómo, ni cómo, de cómo entrarle a situaciones como esa.